Bueno, vamos a seguir, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes Los compañeros de Aebu gastan dinero en propaganda en apoyo a la ley de inclusión financiera Que raro todo, inocencio Y bueno, Aebu hace ya mucho tiempo que es un apéndice de los bancos, ¿no? Probablemente funciona así, digo Hola, acá sobrellevando el tarifazo de fraude amplio No recuerdo gobierno que haya atacado tan ferozmente al pueblo como a este Con todo tipo de prebenda para el capital y el pueblo bancando todo eso con impuestazo Lo peor sin salir a la calle, la verdad Me preocupa mucho todo esto Saludos, Juan, desde la tierra de nuestro prócer, el sauce El viejo sauce que pasamos bastante cerca por ahí con frecuencia Este, un abrazo a Juan Buenas noches camarada, este gobierno fraude amplista siempre contra la clase obrera aumentando todo Y el sueldo no nos alcanza para nada Luchemos juntos, este modelo progresista neoliberal Solo le sirve a los ricos que son más ricos y los pobres son cada vez más pobres Saludos del Coquito Gale, que gran fraude el progresismo, este socialismo del siglo XXI, pero dice XI, el del tarifazo y salario de hambre Un abrazo al Coquito también que siempre nos mandamos Bueno, entonces siguiendo con eso, decíamos que las premisas se están yendo, esas premisas que Alto precio de materias primas, flujo de inversión extranjera directa Y eso permitió el despliegue del progresismo Es una política que permite que, por ejemplo, el cerebro real crezca 50% en 10 años, como de hecho ocurrió Y al mismo tiempo que permite que las ganancias también del empresariado se sigan acumulando Que se remitan las utilidades del capital extranjero Que se paguen los intereses de deuda O sea, hay como un marco de posibilidad para los consensos sociales Yo creo que el progresismo se descansa sobre esa posibilidad material Que haya consenso Un poco lo que la socialdemocracia puede hacer en Europa en la medida que había crecimiento Hay margen para distribuir Las tensiones de clases se diluyen un poco Y yo puedo desplegar una gestión progresista del capitalismo El punto es que el tema es que eso está desapareciendo Entonces, ¿qué pasa cuando eso desaparece? Según esta interpretación Nosotros ahí partimos de utilizar un autor argentino Que para nosotros dan el clavo en cuanto a qué especificidad tiene el capitalismo latinoamericano En el marco de la economía mundial Que se llama Juan Inigo Carrera Ahí recomiendo a los oyentes y a ustedes si pueden No es fácil Juan Inigo No es fácil el autor, no es para nada fácil No, yo la otra vez agarré por la red Lo tengo por ahí Ay, los judíos le van a estar malo Claro No está fácil Bueno, porque él viene a dar una discusión Que para nosotros es fundamental Que es la discusión sobre ¿Qué tipo de capitalismo tenemos en América Latina? ¿No? Que es una discusión que a veces nos damos No nos basta a nosotros solamente Tomar a Marx Leer el capital y desde ahí decir Bueno, América Latina es esto Es el capital expresado No, no es así América Latina es una región particular En Uruguay también es un país particular Dentro de América Latina incluso Entonces tenemos que buscarle las especificidades de ese capitalismo De esa región específica Y ahí este autor nos dice que Las características de estos capitalismos nuestros Es primero que somos ineficientes en términos de productividad La productividad media de la industria latinoamericana Anda alrededor del 20% de la productividad del país central Estados Unidos, por ejemplo Lo segundo es que nosotros no producimos La mercancía para la escala mundial Salvo los commodities Salvo en términos de producción primaria El resto de las mercancías La producción por una escala muy reducida Que son nuestros mercados internos Y lo tercero es que tampoco tenemos una manuadora muy barata Porque ahora en el capitalismo con D por año Hay enclaves capitalistas con una enorme baratura a la mano de obra Pensemos en China, en otra región en Sudasiático Pensemos en el caso de Haití Que tú estabas recién nombrando 3 dólares por día el salario mínimo Y pensemos en el norte de México O otras regiones Eso no quiere decir que esté diciendo que hay que bajar el valor de la mano de obra No, estamos hablando de un tema de descripción El capitalismo logró mediante movimientos tecnológicos a nivel mundial Tecnología que le permite ahora usar un obrero mucho menos calificado que usaba antes Y el obrero le paga mucho menos Y además lo deslocaliza en términos geográficos Y eso es fundamental para entender Las capacidades de la industria propia nuestra, etc. Entonces ¿De qué forma nuestro capitalismo funciona? Dice Juan Ño Carrera ¿Cómo es que puede reproducirse? Si no tiene ni la productividad, ni las caras, ni la fuerza de mano de obra tan barata Como otros capitalismos Dice él Compensando Estos capitales nuestros, internos Que no alcanzarían una tasa de ganancia media por subidas normales Mediante el flujo de renta de la tierra Él dice que el tipo de cambio Sobrevaluado No tanto los impuestos directos de los terratenientes A lo que es el capital agrario Sino El tipo de cambio que se sobrevalúa Acaba desparramando La renta de la tierra Para el conjunto de la producción interna Mediante el abaratamiento de los bienes importados Entonces Para ser simples con esto Para que los bienes tampoco se pierdan en aspectos muy técnicos Como el tema del tipo de cambio Es como que nosotros recibimos una riqueza extraordinaria Del resto del mundo Por la exportación de bienes primarios Y esa riqueza No solamente la queda del terrateniente Sino que por diferentes vías Termina subsidiando una producción nacional interna Que no tiene condiciones para sobrevivir por sí misma En grandes rasgos Hay particularidades Hay excepciones ¿Qué pasa cuando el capitalismo latinoamericano Se le acaba o se disminuye esa renta Que viene del mercado mundial? Se pregunta este autor Y dice Bueno, lo primero que pasa es que el capitalismo Lo que hace es Sustituir esa renta que ya no recibe Mediante la deuda externa Dice él Nosotros ahora pudimos desendeudarnos En términos relativos al PBI La deuda bajó en proporción al PBI Creción termina en absoluto Pero bajó en proporción Desendeudar porque efectivamente asistimos A una fase De 10 años de un flujo de renta alto Y eso permite que nos desendeudemos La previsión ahora es que En tanto se retira Esa riqueza extraordinaria Que decimos del mercado mundial Vía renta Nosotros pasemos de nueva fase de endeudamiento Para poder cerrar Lo que son las cuentas Las cuentas externas La balanza de pago Ahora bien ¿Qué pasa? Cuando ese endeudamiento Que nosotros debemos Comenzar a introducir en la economía Ahora Para que se siga sosteniendo El capitalismo tal cual viene Se encarece ¿Qué es lo que va a pasar ahora? En función de la previsión De la tasa de interés En los países centrales Como allá el dinero sale más caro Acá el dinero nos cuesta más caro También a nosotros Porque el flujo de capitales En vez de venir para la periferia Empieza a ser chupado Digamos para los países centrales Porque las tasas de interés suben Y allá es mucho menos riesgoso Invertir en términos de capitales especulativos Lo que le queda Al capitalismo latinoamericano Hablando de un alto grado de abstracción Es si ya no tiene renta para compensar Ni tampoco tiene la deuda externa Para diferir el problema Porque la deuda lo que hace Es patear para adelante los problemas Es pasar a depreciar la fuerza de trabajo El valor de la fuerza de trabajo Eso quiere decir Pasar a una disminución del salario real Salario real que reciben los trabajadores De forma directa O el salario que reciben los trabajadores Vía gasto del Estado Por ejemplo Servicios públicos, etc Lo que incluye también Una menor capacidad para que el Estado sostenga Por medio de políticas sociales Población sobrante Es decir, población que el mercado por sí mismo Que el capital por sí mismo No necesita emplear Para su reproducción Entonces, lo que vamos a estar asistiendo ahora Si se consolidan estas nuevas tendencias internacionales Es que no solamente Pasamos a una etapa Donde el salario real No puede crecer más O incluso puede llegar a disminuir Y las nuevas pautas salariales Van en ese sentido Las nuevas pautas salariales Para el sector privado Son de estancamiento salarial No hay que ser Una pequeña postilla El aumento de las jubilaciones Demuestra eso Porque las jubilaciones aumentan De acuerdo al índice medio de salario Las jubilaciones Este aumento de las jubilaciones Por primera vez en bastante tiempo Fue exactamente igual Casi exactamente igual A la inflación Eso sin entrar a mirar muchos números Del INE y nada Ya te está diciendo Que el salario real Sí, exacto Se está Exacto Entonces, nosotros venimos de 10 años Donde el salario real creció aproximadamente El 4% al año Y ahora estamos hablando de una fase Donde el salario real no va a crecer más Por lo menos en términos de las pautas salariales El sector público tengo entendido Que va a crecer un poco Sí, no me acuerdo Un 2% Bueno, FENAPE firmó con un 3% del salario real Creo de incremento En fin Este Y bueno Entonces lo que estamos viendo ahora Es que El escenario para Para América Latina Y para Uruguay Es un escenario No de recesión abierta Pero sí de estancamiento Del crecimiento Los motores que se hacen Van a ir Y además de ofensiva Del capital Sobre el trabajo Y así porque el capital Para recomponer Sus márgenes de ganancia Y para no quebrar De hecho en algunos casos Va a precisar No necesita Por su propio metabolismo Bajar fuerza de trabajo Porque los elementos Que compensaban Su ineficiencia Ya no están presentes Por tanto Lo que se viene Siendo esquemático Es una ola Que nos lleva puesto a todos Nos lleva puesto a todos Es decir Nos lleva puesto a la clase trabajadora Que vamos a ver como Se empieza a bajar nuestro salario Y con nuestro salario Cuando baja el salario Se descompone también Todo un sector De pequeña burguesía Burguesía mediana Etcétera Que vive el salario De los trabajadores Mercado interno Todo eso se descompone Incrementa el desempleo La capacidad del estado De recaudar impuestos Diminuye Por lo tanto Diminuye la capacidad del estado Para sostener Población sobrante Mediante planes sociales Y eso es muy interesante Porque Fijate que a pesar Del beneficio Que está recibiendo el estado Por ejemplo Por el bajo precio El petróleo Porque Que son Yo no me hice la cuenta Pero son Cientos de millones De dólares por año Están teniendo dificultades ¿No? O sea Tienen un déficit fiscal Del 3,6% Del producto Pero la recaudación Está bajando De tal modo Que el El asunto del petróleo No alcanza A compensar Perfecto Sí, sí Entonces Por eso decíamos Que si viene una ola Que nos lleva puesto a todos Inclusive el progresismo Esa es mi interpretación El progresismo Ante este nuevo escenario En la medida que gestionó Una fase de alza Se enfrenta a una encrucijada También Porque ahora es el mismo En tanto que es personificación Del gobierno Está obligado Digamos Si no quiere enfrentar Al capital Como de hecho No quiere hacerlo Aparentemente Está obligado A dinamizar este ajuste Que el capital Reclama Digamos No estoy diciendo Que mañana Vayan a bajar los salarios Ni que en dos meses Pero es una tendencia Que se instala Que se puede prolongar Creo que hay dos escenarios posibles Nosotros asistimos A una especie de meseta A planchamiento De las condiciones de trabajo De las condiciones de ingreso Estancamiento Del gasto Real del Estado Es un escenario posible Ahora Creo que hay dos escenarios posibles Que cada vez Es más posible En función de Cómo se van dando Los procesos regionales En términos de ajuste En Brasil Ajuste en Argentina Ajuste en Venezuela Etcétera Que es el retroceso abierto De las condiciones de vida Es decir Que en un escenario De estancamiento Del seguro real O de meseta Pasemos al escenario Ya de retroceso Del seguro real En algunos sectores La única forma De que eso no se dé En el mediano plazo Es que Nos endeudemos Es que tanto Las familias Perdón El gobierno Se endeuda Con deuda externa Primero O gaste parte De las reservas Y que después Otra cosa Que entiendo Que se va ahorita Es un problema De endeudamiento Creciente De las familias Que para no haber reducido Su nivel de consumo Que ya en realidad Está bastante utopiado Que está bastante utopiado Además Porque Si bien no es monstruoso Como los números Que uno ve Antes de la crisis En España O mismo en Estados Unidos Pero También está el número Ese De que La familia Obviamente La mitad para abajo Porque eso no vale Para la mitad para arriba Están gastando El 30% De su ingreso En pagar deuda Es monstruoso Interesante Hacer un seguimiento A esos números Ya no hay mucho margen Para más Entonces Por eso Mi polémica con Isabela Era A plantear Que acá hay un problema Orgánico Del capitalismo latinoamericano Y uruguayo Porque creo que Él en algún sentido Confunde Una tendencia coyuntural Como fue Estos 10 años De crecimiento Y toda esa base Genera expectativas De que es posible Continuar creciendo Es posible continuar Distribuyendo Sin afectar Intereses Fácticos De poder fáctico Pero en el fondo Creo que No se está viendo Que El propio metabolismo El capitalismo uruguayo Como él se reproduce Y el latinoamericano Precisa O termina Acaba desembocando En ajustes antipopulares Cuando Se revierten Las condiciones Que le han permitido Ser virtuoso Entre comillas De ahí que yo Uso una expresión Que se la robó A Cristina Lagarde Que es la jerarca Del FMI Que es la expresión De que se viene Un tsunami Para las economías Latinoamericanas Para las sociedades Latinoamericanas Y que no basta Discutir Que traje de baño Vamos a usar Que hay que discutir Que sea más profunda Que hay que discutir La propia estructura Económica Que nos sostiene Porque es desde ahí Desde la propia estructura Económica Es que se nos va a revertir La situación Y que se nos va a forzar Un ajuste antipopular Por tanto La única forma De evitar Ese avance De capital Sobre las condiciones De trabajo Sobre la regulación Ambiental También Porque en la medida Que se disminuye El flujo De capitales Los estados Latinoamericanos Precisan Disputar Esos capitales Menores Que están Dispuestos A América Latina Sobre la base De bajar La normativa ambiental Que era desesperación Por la inversión Exacto Que no estaba planteada Hasta ahora Por más que Pareciera que sí Pero ahora se va a plantear Mucha más agudez Por eso decía hoy Que el tema De que si En la región Se procesan ajustes Si en la Argentina Macri Avanza en el ajuste Como lo está haciendo Si Dilma Avanza en el ajuste Como lo está haciendo Brasil Eso implica Una presión mayor Sobre el Uruguay Para que también Se avance en el ajuste Porque si ellos Avanzan el ajuste ¿Qué quiere decir Que Argentina ajuste Y que Brasil ajuste Que ellos están Diapreciando fuerza de trabajo El valor en conjunto De la fuerza de trabajo Recibida de Argentina Disminuye Entonces si Vos Si vos cobras 100 En tu barrio cobran 100 En tus vecinos cobran 100 Pero de repente Tus vecinos cobran 50 ahora Por salario Vos por qué Podés salir cobrando 100 La competencia Por el valor de la fuerza de trabajo También se expresa Entre las regiones Sí, sí, sí Por eso un ajuste en Brasil Fuerza de la burguesía uruguaya Que empuje con todo Por un ajuste en Uruguay Uruguay viene zafando Hablábamos un poco Fuera del micrófono Viene zafando Por algunas particularidades Yo creo que Brasil Esto no lo tengo Totalmente demostrado Con los números He leído Pero lo he leído De segunda mano Lo he escuchado De segunda mano Brasil está pagando Una fortuna Por la deuda En moneda Nacional De intereses En gran parte Eso es deuda interna Incluso No es deuda externa Y eso Está representando Un porcentaje altísimo Del déficit fiscal Que tiene Y Es lo que nosotros Dijimos El año pasado En julio Que tenían que hacer acá Que era Cancelar deuda Con reservas Cancelar deuda En moneda nacional Con reservas Llegaron a tener 9 mil Más de 9 mil millones De dólares De deuda De corto plazo El Banco Central En letras de regulación Monetaria Brasil Aparentemente No lo está haciendo Y La mayor parte Del déficit fiscal Es precisamente Los pagos De intereses De esa deuda Eso no lo dice nadie Cuando uno lee Los comentarios Internacionales En la En la prensa Burguesa La prensa De negocios No lo dice nadie Dice A Brasil Tiene que ajustar Las jubilaciones Que tiene que ajustar Los subsidios Que le dan A la bolsa familia Que tiene que ajustar Y no dicen Que bueno Por supuesto Que tiene que privatizar Lo poco que le queda A Brasil De empresa pública La participación Que tiene En Petrobras Etcétera Lo que no dicen Es que tiene que Dejar de pagar Esa deuda Que además La podría dejar De pagar A lo mejor Estoy equivocado Pero Estoy casi seguro Que lo mismo La podría pagar Con reservas O sea Pero claro Es una teta Gigantesca Que da Muchísima leche Para el capital Financiero Y bueno Si vos ponés Un ministro Como el que tenía Hasta hace unos días Como Levi Que viene de los bancos Que podés esperar Ahora pusieron otro Vamos a ver Dicen que este Es desarrollista Vamos a ver Que dice Barbosa Vamos a leer Un mensaje acá El enviado William ¿Cómo se te extrañó? Pregunta Es verdad Que el empresario Privado No tiene responsabilidad Patrimonial Porque escuché A los acreedores A los A la No sé A las Uruguay Que a ellos Los obligan A poner su patrimonio Y al privado No Bueno Los empresarios Tratan de evitar Este Poner La 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 carne En el asador Todo lo que se puede ¿No? Eso es una Es una especie De ley ¿No? Este La plata De los demás El tiempo De los demás Todo lo de los demás ¿No? En el caso De Alas Uruguay Me imagino Que lo que se refiere Al oyente Es que Es posible Que a los funcionarios A los cooperativistas Los hayan obligado A firmar Este Como Responsable Patrimonialmente De los créditos Que le dio el Estado ¿No? Cosas que es posible Que no hayan hecho Cuando hicieron Un negocio Con Campiani ¿No? Yo no estoy seguro Pero es probable Que sea así ¿No? Habrá que ver Pero bueno Pero bueno Si 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 Se puede hablar De crecimiento De salario real Con un IPC mentiroso Y no dividido En quintiles Inocencio A ver Eso es interesante Eso ¿No? Usar un IPC Interesante eso Estimado William Usted es muy generoso Uruguay no zafa de nada Graciela Yo no soy generoso Lo que trato Es riguroso Eso es interesante Porque el IPC Está construido Por una canasta De consumo General Quizá Sería bueno avanzar En una canasta De consumo Que tenga Que sea asociada A sectores De ingresos bajos Las cadenas sociales Yo creo que el INE El INE hace Un IPC Diferenciado Por Deciles de ingreso Si no me equivoco ¿Ah si? Creo que si Por ejemplo En educación Gastan mucho más El INE más rico Que el INE más pobre Creo que lo hace Pero no aparece En las estadísticas ¿No? Ah no aparece No aparece En la escuesta Continua de Are Me parece No me acuerdo Ahora Que si que hace Una distribución De porcentaje De gastos Dentro de la canasta De consumo Del INE más rico Y del INE más pobre Y lo diré Por decir 10% más rico Y del INE más pobre Pero si tu querés Acceder ¿Tenés acceso A SIGURIBRE? No Así Creo que no No está hecho No te dan La evolución Del IPC De los sectores populares Por ejemplo Será bueno Trabajar en eso ¿No? Para ver realmente El salario real De la clase trabajadora No el conjunto De Sí De los que gana De los que dice Mi pesista Cristín 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 que le avise A Holanda Del tsunami Así no viene Saludo Milano Cristín obviamente Cuando dice Lo de Lo del tsunami Lo que está diciendo Es Bájense los sueldos Y déjense De embromar Para Trabajar De ir Las normas De la radio ¿No? Sí 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 Porque si no Bueno es lo que le dijo Pratt Gay El ministro de finanza Argentino Sí Sí Le dijo Lo mismo que están diciendo acá Si no ajustan Por salario Ajustan por empleo Pero que ajustan 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 Y que yo creo que En el capitalismo Ajustás vos ajustás Justamente ese es el problema El capitalismo No se ajusta No se ajusta por salario No se ajusta por empleo Pero no se ajusta Por eso para evitar El ajuste Se trata de Creo que Iniciar un proceso Que nos permita Desarrollar Un nuevo ciclo De reforma estructural Cuyo orientación Sea Avanzar sobre el metabolismo No el capital ¿A qué me refiero por eso? Primero hay que avanzar En materia de redistribución Del ingreso Y de la riqueza Hay margen para eso Es un tema Que Isabela Concretamente Desecha Porque dice que Eso te enseñaría El marco de alianza Yo le respondí En un artículo Que el 1% De la población más rica Se apropia El 14% del ingreso Según un trabajo Que hizo la gente Del Instituto de Economía Me preguntaba ¿Hasta qué percentil Del ingreso Alcanza? Llega el marco de alianza Que se pretende defender Si llega hasta el 1% Más rico Aparentemente Porque ni siquiera Se puede tocar ahí Para redistribuir Un poco En materia de Bueno, con eso El Estado Puede hacer muchas cosas ¿No? Desde generar fondos De inversión Para el sector productivo Desde continuar Bajando la pobreza En sectores Que todavía En Montevideo Por ejemplo El 30% De los niños Menores de 6 años Sigue siendo pobre Acá en Uruguay Aún después de 10 años De crecimiento económico ¿No? Este Entonces No, y ahí Dentro de eso Seguramente hay un sector Muy grande Que no son pobres Porque tienen Un ingreso 7 pesos Por encima de la línea Minga, ¿no? Exacto Vienen asentamientos Tienen todas las condicionantes Pero como tienen 3 pesitos más de ingresos Ya no son pobres Eso es lo otro La situación en Uruguay No es No es vamos bien Hay como una especie Quizá en algunos sectores Del gobierno Una especie de Bueno, vamos bien Estuvimos peor Estuvimos peor Sin duda Y estuvimos mucho mejor también Que ahora El salario real actual Es del 80% De lo que era Antes del golpe de Estado ¿No? Vamos a ver O sea, la gente Hoy cobra 20% menos En términos de canasta De consumo Que lo que cobraban En 68 Antes de que fuera Todo el golpe de Estado El neoliberalismo mediante Etcétera Otro tema fundamental A mi juicio Es empezar a trabajar En términos de planificación económica O sea En cuanto a esto Del metabolismo del capital ¿No? O sea, la clase obrera Creo que Debe Debe ponerse en los hombros Este No solo en la producción directa De ciertos sectores estratégicos Que ya tiene algunos Como en CAP La U Por mediante el Estado Sino en otros Hablo de algunos Antetestigos Etcétera Pero si no Sobre todo En la planificación De las mercancías Que se adquieren En la economía uruguaya Y que se producen En la economía uruguaya Concretamente Creo que Sería bueno Trabajar En esta fase Que se abre En un plan De abastecimiento nacional Por ejemplo Donde el Estado Establezca prioridades En términos de importaciones Y en términos de producción nacional De forma de asegurar Una magnitud De bienes salarios Que impidan Que el salario real Disminuya Porque otro problema Que tiene el capitalismo uruguayo Y el capitalismo Latinoamericano Por eso hablamos De avanzar En el metabolismo Es la enorme La enorme magnitud De los gastos suntuarios Que implica En el capitalismo uruguayo Sobre todo Que tiene mucho que ver Con la desigualdad Porque el gasto suntuario Es la expresión La contracarga En una situación De desigualdad Que se van a veranear A Brasil Decid vos por ejemplo Bueno pero no solamente A Brasil Sino un montón de cosas Claro Un montón de cosas Compran ya Te adotan de lujo Claro Pero son divisas Son divisas Porque vengo de Brasil Pero está bien Que la gente Se vaya a veranear A Brasil Una semana El problema es que Hay un 1% De la población Un 2% de la población Que no es que se va a Brasil Una semana Una vez por año Es que vive De viaje por el mundo O que vive Con una canasta De consumo Que es básicamente Importada Autos de 60 mil dólares Repuestos De no sé cuánto más Esas son todas divisas Que en un momento De retracción económica Vos las aprendizás Para importar medicinas Por ejemplo Para que no se encarezca El precio De los bienes importados Para que no se encarezcan Los componentes importados De un montón de productos Que tienen como destino La canasta de consumo obrera Lo que pasa Rodrigo Es que Yo comparto Lo que tú estás diciendo Pero vamos En un sentido Estrictamente contrario Estamos planteándonos Entrar al Transpacífico Que es exactamente Bueno Zafamos el tiza ¿No? Que es bueno Haber zafado el tiza Pero Toda la arquitectura Esta De Podríamos decir Jurídico Comercial Internacional Va En el sentido Exactamente Contrario A lo que tú Estás diciendo Va cortando Cada acuerdo De libre comercio Cada tratado De protección De inversión Va cortando Las posibilidades De hacer eso Sin romper Con la juridicidad Ya no nacional Sino internacional ¿No? Entonces Es muy difícil Realmente Yo te veo Honestamente Yo creo Que en el marco Actual Sin romper Con La famosa Política de Alianza Me parece Que es muy difícil La política de Alianza No le rompe el pueblo Primero La política de Alianza La está rompiendo Hace rato El empresariado Y el sector El dominante Porque también Pareciera que Uno por la vía De querer Dituir un poco más Rompe la política de Alianza Y es un irresponsable La política de Alianza Hace rato Que se rompe Desde arriba En la medida Que exigen El ajuste Bueno Si Lo que tú decís Del tratado tan pacífico Y eso Nos remita Otro problema Que es el problema De la cuestión Internacional y geopolítica En un minuto No En definitiva Esto que nos estamos Planeando ahora De como la necesidad De avanzar El submentalismo El capital Y se transformar Las bases materiales De la propia economía Tiene que ser Necesariamente Un proceso internacional Nosotros estamos acá En Uruguay Pero un nuevo proceso Tiene que desencadenarse En Argentina En Brasil En otros países Solo Uruguay No tiene viabilidad En ningún lado Y mucho menos Si nos planteamos Desafiar los poderes Intituidos y factios Como Que han expresado En el capital El socialismo En un solo país Y el país Es Uruguay Sí, claro Hay que ponerse A la vez Esa discusión Bueno Nos tenemos que ir Fue muy buena La participación tuya Rodrigo Y Pablo Y vamos a traerlo Otro programa Que siga desarrollando Claro que sí Nos vemos próximo El lunes El lunes Y vamos a traerlo Si no cabe, ya está.